Cobró penal el árbitro, cobró penal el árbitro, mano de Kidd, bar mediante, me quiero permitir una licencia, Oscar, Jorge, si la de la otra vuelta de Estudiantes era penal, y para mí lo era, esto es más penal todavía. Totalmente, y con el mismo argumento que te acabo de dar para esta, lo puedo aplicar tranquilamente el de Nacional de Estudiantes. Aquella era penal, lo perjudicaron a Nacional, y esta es penal. Sí, yo creo que es una jugada que no la ve el árbitro en el momento, la duda puede haberle quedado si le pega primero en la cabeza, y como dije recién, son jugadas en donde vos podés cobrarlo o no cobrarlo, para mí no es tan claro que si es penal, que el jugador haya ido con el brazo hacia la pelota, está intentando cerrar el brazo, creo yo, pero está bien que lo cobre. ¿Cuál es el argumento para que esta jugada no sea penal? Que el jugador no tiene intención. No se considera mala intención. O sea, que está tratando de cerrar el brazo hacia su cuerpo, eso una. Segundo, que no había una clara chance de gol de ninguna manera, tampoco. No interfiere con el contacto. Eso no tiene nada que ver con la jugada. No, que el contacto no interfiere. Jorge, la verdad, entiendo a dónde vas más o menos, la verdad que en esta jugada no hay atenuante, en esta no hay atenuante. Pero mirá que yo estoy diciendo que está bien que haya cobrado penal, pero digo que por algo la demoraron tanto. Si no, Ferreira va, la mira una vez y dice penal. Si demoraron tanto, te cuento lo que para mí es, después lo vamos a ver con el audio. Para mí demoraron tanto porque estaban chequeando exactamente el contacto en donde había sido. Porque hay una toma que parece que es en el hombro y en realidad termina dando en la zona del codo. Pero para llegar a la zona del codo la tenés que ver de un ángulo diferente al que se estaba viendo en la primera instancia. Bueno, a todo esto acude al punto del penal otra vez Pablo Cepelini. Como el domingo en el campeón del siglo quiere darle la primera ventaja a Peñarol. Se le mueve luego de las advertencias de rigor. Por Nicolás Grin en el arco. Las protestas también como el otro día de los jugadores rivales de Cepelini. En este caso los de plaza porque entienden que la pelota no está correctamente ubicada. Reubica el 8 de Peñarol que toma 5 pasos de carrera. Transcurren 18 minutos del primer tiempo. Transmite tuya y mía por el espectador y el circuito Cori Penal a instancias del bar. Cobrado por mano de Kidd que va a tomar Cepelini. Que el otro día le atajaron uno y convirtió otro. Atención, ya da la orden el árbitro. Llega Pablo. ¡Gol! 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 De Peñarol. Pablo, Pablo, Pablo. Y su teclado, Pablo. Y su código penal, Pablo. Y la especialidad que empieza a ser de la calla. Si no se puede mediante el juego directo. Aparece el penal, en este caso bien cobrado. Para que Cepelini intercambie por gol. Tirando a colocar al medio de la valla de Grin. Quien volcó su cuerpo hacia su izquierda. Y no pudo evitar ni siquiera con el botín. Que ese balón se meta en el arco. Y a los 19 ahora del primer tiempo. El teclado suena también en Colonia. Peñarol tiene 1. Plaza Colonia 0. Cepelini. No había pasado absolutamente nada en el partido. Peñarol no generaba fútbol. Le estaba costando encontrarse con la pelota. Apenas alguna aparición desde los costados. Para colocar algún balón que daba la sensación. Peñarol podía llegar a llevar algo de peligro. Y en definitiva no se concretaba. Una jugada caída del cielo. Un penal a instancias del VAR. Bien sancionado a mi criterio por Ferreira. Y bien ejecutado también por Cepelini. Que eligió la zona central. Esperando que el arquero se juegue hacia uno de los costados. Fue lo que hizo Grin. La pelota a la zona central. Y Peñarol sin hacer demasiado mérito. Se encuentra con un triunfo parcial. Los dos estaban jugando mal. Los dos estaban perdiendo pelota. La ventaja de Peñarol sobre el plaza. Es que había metido tres o cuatro pelotas al área. En una de esas tres o cuatro pelotas al área. Pegan la mano de Kidd. Penal sancionado por VAR. Merecido por haber metido esa pelota al área. Por saber jugar con el VAR. Le pega notable Cepelini. Medio del arco. Media altura. Arquero jugado. Uno a cero Peñarol. Se le solucionan muchas cosas. Golazo de Cololo. Se le solucionan.